¿Qué es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá? ¿En qué año vino La Plata? A La Plata vinimos en el... Esperate, hace 42 años, así que... No me acuerdo bien si es en el 84... Bueno, hace 42 años. Sí, pero hace 42 años que estábamos en La Plata. Bueno, ¿cómo y cuándo se enteró del golpe militar del 76? Bueno, lo seguimos porque como Héctor ya estaba con... Con sus amigos de... Era de los chicos de la facultad, de la... ¿Cómo se le llama? El grupo que constituían los chicos de la facultad. Bueno, y siempre venía uno, venía otro y yo me preocupé mucho porque no quería que se metieran en esas cosas. Pero me fue mal porque no me llevó la punta. Siguió él con sus amigos y la juventud peronista, pero es que no me había acordado. ¿Y recuerda el momento cuando se enteró que había sido el golpe? Sí, pero no le dio importancia porque nosotros somos una familia de políticos. No tenemos ninguna... No somos ninguna, ni un esposo, ni ningún familiar que haya actuado en política. Y yo menos, yo trabajé hasta... Yo me jubilé para llorar. Porque me jubilé en el 76, a fines del 76, y Héctor me desapareció en los principios del 77. Me jubilé para llorar tranquila. ¿De qué trabajaba usted? De maestra. Y bueno, en la escuela en que trabajé, que me jubilé, me quedaba una cuadra. Así que ellos cualquier cosa ya iban, me comentaban, como les había ido, o sea, tenían exámenes, porque los dos se me recibieron de veterinarios. Pero Héctor me lo inauguró al... Porque él pidió prórroga, lo hizo a los 24 años al servicio. Y bueno, quedó archivado el diploma, porque antes de salir del servicio ya lo habían llevado. ¿Cómo se enteró de la desaparición de su hijo? Porque lo fuimos a visitar. Porque ya estaba por salir. Él había estado acá, en La Plata, en diciembre, cuando yo cumplía los 50 años, porque quería estar con él. Y... Y le habían propuesto que se quedara un poco más y le daban la baja. Pero él quería estar para esa fecha acá y... Y nos decía, vayan, vayan antes de que yo no me venga, porque son un lugar que no es para vivir, pero es lindo para conocer. Y bueno, un día con mi marido dijimos, vamos a verlo a Héctor. Y fuimos a visitarlo. Y ahí realmente fue brutal, porque el viaje es largo. Y llegamos a... A una estación anterior, a Pico Truncado, que es el lugar donde él tenía la caballería. Este... Le habló por teléfono, en la misma estación, el muchacho, como para hacernos una agachada, diríamos, a prepararlo, que ya íbamos a ir nosotros. Y le contestaron del regimiento que... Que no estaba. Que hacía 16 días que no había aparecido. Así fue la... Y lo que supimos por primera vez... Este muchacho no sabía ni cómo decirlo, no te imaginás. Así que ya nosotros llegamos a Puerto Deseado sabiendo que no estaba. Pero fuimos directamente al cuartel. Y nos atendió el... El jefe de ahí del escuadrón, que era Talvarga. Con el cual tuve la oportunidad de verlo... El año pasado, los miércoles que se hacen las... Las reuniones... Donde lo habían citado a declarar. Que lo habían citado a declarar por tercera vez, y no por segunda vez. Y la tercera lo trajeron los patrulleros. Y bueno... Eso no sé si me entra después. No, usted vaya contándome, yo lo voy a... Porque... ¿Puedo mirar un segundo? ¿Eh? Un segundo, un segundo. No, que más allá que usted... Yo tengo preguntas, a nosotros nos gusta que usted nos va... Perdón, ¿eh? Sí. ¿Cuándo quieres? Bueno, me estaba contando... ¿Cómo fue que se enteró de la desaparición? ¿Y de ustedes cuando fueron allá? Claro, cuando llegamos... Fuimos directamente al cuartel... El regimiento número 9 de caballería. Por eso estaba él ahí. Porque como veterinario lo pusieron en caballería. Y nos atendió este... Este... Varga. El jefe ahí, pero... No sé qué cargo tenía, pero ahora era... Ahora actualmente como coronel figura. Bueno, nos dijo... Lamentaba muchísimo lo que había pasado. Que pensaban que... Este... Que había una mujercita de por medio. O alguna cosa que... Que se... Que se le pasó a él en un momento. Porque él había estado hablando con él un día antes. Y que... No notaba que estaba bien, conforme. Bueno. Y nos prometió seguir... Este... Averiguando y tener contacto con nosotros. Telefónicamente. Nos dio el tiempo para que habláramos. No nos atendió nunca. Nunca nos atendió. Así que volvimos destrozados. Paramos en Puerto... En Puerto Deseado. Fuimos a... ¿Cómo es el... Pico Truncado? En Pico Truncado... Bueno, te sigo primero el relato. A Pico Truncado pasamos la noche ahí. Después ya volvimos directamente... En micro sin problema. Hasta acá. Estuve seis... Estuve seis años... Esperando... Carta... Carteo... Teléfono... Lo que sea. Yo no me podía entender... Que puedan... Haberse llevado una persona así... Y que no pudiera aparecer... No, no, no... No me entraba en la cabeza. Me entró... Porque me estuvo que entrar. Pero realmente me costó mucho. ¿Cuánto tiempo estuvo él en ese regimiento? Un año y tres meses. Sí. Ese... Ese momento que te digo... Que vivía acá en La Plata... Que me hablaba por teléfono... Y se hubiera hoy miércoles... Tratan el caso... Que yo tenga el problema de mi esposo. No puedo disponer del tiempo... Si no tengo quien se quede en la casa. Este... Entonces... Eh... Hacerme el favor... No dejés de venir... Porque lo traen a Vargas... Que fue el que habló con vos... Y te prometió ayuda... Y te fue... Este... Bueno... No tenía nadie... Pero lo hablé a mi hijo... Le expliqué... Me pedí permiso... Salí del trabajo... Veniste... A quedar con papi... Mientras yo hago... Voy a ir a la... A donde se reúnen... En la legislatura... O donde se reúnen... Los miércoles... ¿Tribunales? ¿Tribunales? ¿Ocho y cincuenta? Sí... Pero espero que sea así... Mira... Porque... Ya sé bastante... Por supuesto... Que nos pusimos en primera fila... Y entró este señor... Se sentó... Más o menos a la distancia... Que vos estás ahí... Que tenía su mesa... Y el abogado... Y yo no le sacaba... Le hicieron... Todas las preguntas... Que le podrían hacer... No respondió a ninguna... Y... Y el muchacho... El abogado... Pendiente de todas las... De todas las preguntas... Y de la forma que se manejaba él... Pero él se quedó así nomás... Muy tranquilo... Pero no... No modificó nada... Cuando salimos... Bueno... Levantaron la sesión... No... 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 Conseguimos que no... Haga ninguna declaración... Así que se levantan... Todo eso... Y se levantaron... Y se fueron... Y mira... Esas cosas... Cuando íbamos saliendo... O sea... Sale más o menos... A un metro de la puerta... Y me lo encaro ahí... Le digo... Dígame... Señor... Usted... ¿No me conoce? No... Me dijo... ¿Usted no se acuerda... Que estuvimos en Puerto Deseado... Y que usted me habló de mi hijo... Y que me prometió hacer algo... Para que mi hijo volviera... Y nunca me... Nunca me manifestó nada... Porque nunca nos contestaba... Siempre tenía una evasión... Para no hablar... No... No, no... No cuenta nada... Y usted tiene cinco hijos... ¿No es cierto? Sí, yo tengo... Cinco hijos... Bueno... Que tenga suerte... Después le digo... Hay una cosa... ¿Usted tuvo conciencia... De que fue el... El punto inicial... De la desaparición de mi hijo? Porque usted sabía lo que mandaba... Porque... Usted sabía lo que mandaba... Porque... Él siempre hizo... De delegado para... Pero siempre iba a decidir... Y ese día le hicieron poner el traje militar... ¿Usted no sabía eso? No le contestó nada... Entonces... Bueno... Bueno... Le digo... La verdad... Que... Yo quisiera que usted me explicara... ¿Por qué lo mandó a él... ¿Por qué lo mandó a él? Justamente... ¿Por qué lo eligió a él? Justamente... Para que hiciera esa comisión... Lo mandé... Porque era el mejor soldado que tenía... El más capaz... El que más... Me hacía las cosas bien... Por eso lo mandé... Ah... Bueno... Le digo... Menos mal... Tiene un buen recuerdo de él... Lo sacó el abogado... Lo sacó enseguida... Y lo llevó... Y se me amontonaron un montón de jóvenes... Y dice... Señora... Usted ha conseguido lo que nosotros no hemos conseguido... Ha declarado que él lo mandó... O sea... Tenemos un testimonio... Muy... Pero muy muy bueno... Se lo agradecemos... Y los chicos estaban recontentos... Y sin querer... Porque fue una cosa que se salieron solas... Porque la verdad que se presentaba como para que yo... También me sienta bien... Que le pude decir... Lo que yo sentía en ese momento... ¿No? Y así fue que... Fueron pasando los años... Los días... Los meses... Los años... Siempre pendientes de una... No sabía de las madres... Todavía no sabía nada de las madres... Pero como son todas las cosas... Sabiendo que yo tenía el hijo desaparecido... Unas amigas se enteraron... Y me hicieron saber de que... Las madres se reunían... En el... En la iglesia de... En el... La que está al lado de la... De la plaza de Mayo... No sé la que cosa que era... Este... Entonces yo... Me fui... A la misa esa... Y desde ese momento... Ya me... Me... Me enteré de todo... De lo que hacían... Y qué día iban... Entonces ya empecé... A ir a la... A la... A las rondas que hacían las madres... Que casi que recién empezaban... Y... Fui realmente... Todos los jueves... Era una cosa que era... Muy especial para mí... Mejor que nada... Me hacía estar con todas... Algunas cuantas que ya no están... Y la verdad que... No pude seguir mucho más... Once años fui... Hasta ese momento... Iba bien porque... La bandera que teníamos... A la aparición con vida... ¿Cierto? Pero después con el tiempo... Se fueron desfigurando las cosas... Se fueron politizando... Si se puede decir... A mí eso no me gustaba nada... Se fueron llenando de bandera... Las formas de que hablaba... Era bastante fuerte... Contra todo... Y yo... En ese momento... Era catequista... En una parroquia... Y me... Andaba entre... Esa... Esa mar de... 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 Bronca... De rabia... De... Y... Y llegaba... Al otro lado... Que era opuesta a eso... Y yo me siento mejor acá... Allá no puedo seguir... Porque no me sirve de nada... Venir amargada... Por lo que escucho... Por lo que... Yo... Más bien... Nos juntábamos un grupo... Más afín... En nuestras formas de pensar... Y salíamos más satisfechos... Que una... Una cosa... Que terminaba siempre... Con mucho recuerdo... Y mucho odio... Cosa que no me gusta... Y a partir de la reconstrucción... De lo que usted fue recuperando la información... ¿Sabe si su hijo estuvo en algún centro clandestino? ¿O en qué lugares estuvo? Y si... Acá está... Porque esta chica... Desapareció con la hermana... Yo creo que el mar del planta... Una hermanita de 18 años en ese tiempo... A ella le dieron salida... Y al chico no... Al hermanito no... Esto me lo cuenta él... Esto viene así... Cuando ella está en... Ya está en Suiza... Viviendo allá... Se... Comunicó con el arzobispado de Brasil... Y el arzobispado de Brasil... Se encargaron de mandarlo... A las... A las madres ya... Porque era para... Era para las madres... Pero quería que llegara a las madres... Ya sabía ella como venía las madres... Y dentro de siete chicos... Que marcaba que... Ella los conoció... Y habló con ellos... Estaba él... Bueno... Entonces yo me puse ahora... ¿Cómo hago para... 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 Poder... Comunicarme con ella... Porque... Este... Y bueno... Algunas... Algunas personas nos consiguió... Donde... Donde podíamos dirigirnos... Y le escribí una carta... Con todo... Viste... Con todo... No me contestaba nada... No... No me contestaba... Para nada... Así que yo digo... No tendrá voluntad... No querrá... Volver a lo mismo... Pasaron... Y pasó más de un año... Más de un año recibo esta carta... En esta carta... Ella me dice... Que estuvo con él... Mire señora... Perdóneme... Me dice... Muchas veces... Quería empezar a escribir... Pero nunca termino... Nunca termino... Así que ahora... Dios quiere... Le doy las noticias... Las noticias que puedo darle... Que estuvo... Con Héctor... En la Cacha... Que es ese centro clandestino... Que estaba... Donde era... Las antenas... De... 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 De la radio... Y ahí había... Un... Un centro clandestino... Por supuesto... Pero primero... Era un calpón... Para... Dominar los perros... Hablan los perros de la policía... Lo transformaban enseguida... En una cosa así... Y ahí... Este... Nuestro colchón... Era en común... Porque... El suelo... Por supuesto... Y... Y... Hemos hablado mucho... Tiene muy buen carácter... Estaba barbudo... Parecía... Igual era uno de los víctores... Me decía la carta... Y después... Este... Estuvimos ahí... Tres... Dos o tres días... Y un día... Me dieron la orden... Que salieran al patio... Todos los soldados... Pobrecito... Yo no sé... Cómo vivía este muchacho... Pobrecito... Eh... Bueno... Y salieron los muchachos... A un camión... Que salió... ¿Sabe Dios a dónde? Y de ahí nada más... De ahí nada más... Concreto nada más... No... Porque ahí... Por ahí... Me decían... Que lo habían visto... En tal lado... En tal otro... Pero no... Esas cosas... Esas cosas no... No tenían relación... Porque... No justificaba... Eh... Esto sí... Justifica lo que... Ella me dice... De detalles... De su hijo... Sí... Características... Que usted reconoció... No... Después... Lo que comentaban... Era para que no le dijeran a nadie... Entonces... Ya... No sabían que supieran... Por acá de nadie... Porque... Era algo que los... Prometía de más... No... No... Nunca más... Escuché nada... No te puedo contar nada más... De lo que sé de él... Porque... La verdad que... El día que se fue de acá... Fue el 27 de... De... De enero... El día que tomó el... 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 Micro... Para llevarla... A la comisión... A Comodoro Rivadavia... Fue el 10 de febrero... El 10 de febrero... Espera... Y después... El 10 de febrero... Después fueron ustedes... Claro... Nosotros fuimos... Ya no estaba... O sea... 16 días... Cuánto que no estaba más... Así que... No... No sé... No sé... Querés preguntarme otra cosa... Sí... Nos gustaría que nos cuente... Cómo era su hijo... Como... En su vida cotidiana... Qué le gustaba hacer... Era... Sí... Como todos los chicos... Era muy estudioso... Se recibió... Desde el veterinario... A los 23 años... Y... No... No... Él... Se... 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 Lo supe después... Con el tiempo... Sabiendo... Todo lo que pasó... Pero no era... Estábamos... Completamente... Pensando... Que... Que... Podía volver... Y... ¿Qué música le gustaba escuchar? ¿Cuáles eran sus gustos? Sí... La música... Desde... La música... De la juventud... Todo... No era de los que... Le gustaba ir a bailar... O hacer... No... No... Ninguno de mis dos hijos... Se lo vio por ahí... Es... Aún le gustaban... Más bien... Las reuniones... Con los amigos... En sus casas... Era un chico muy estudioso... Era estudioso... Pero también... Le daba tu tiempo... Para... A... Estar con los amigos... De... Del grupo de él... ¿Qué personajes admirabas? Ay no... O sea... Los Beatles... En ese tiempo... Sí... Había una... Un... Un... Bueno... Los nocheros... Pero no los de acá... hatten los negros... Que tenian un... 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 No... En ese tiempo... La... Eran con la... Los discos de pasta... Y... Se las tenía locos con eso... Porque le gustaba la música... Esa música malódica... Y... medio jazz... Entonces... Es muy linda... Yo la tuve... La tengo... Pero ya no tengo más... El tocadiscos, así que... No... Es como si antes... La tuviera... ¿Y cuáles fueron los cambios en su familia, en su grupo familiar a partir de la desaparición de su hijo? Y mirá, fue triste, porque si bien no hubo mucho miedo, hubo mucho miedo. Cada más teníamos un hermano de mi marido, dos hijos igual, más o menos, un poquito más chicos, pero también estudiando, girastorza, viste que todos tuvieron un poco de miedo. Incluso los chicos de acá, pero que vinieran a decirme, no venimos porque teníamos miedo, siempre salíamos juntos, como estos agarraban a los grupos, no les importaba si venía bien o venía mal el asunto, así que no. Pero en realidad, yo te puedo decir que son contadas las personas que yo las tengo como inolvidables, porque me acompañaron bien en las buenas y en estas malas tan grandes. No les importaba, viste que les pasara nada, venían siempre. Y en la parroquia yo tuve también mucho apoyo. Es decir, en la parroquia mía, que es la de la señora de Rosario de Pompeya, en la escuela de Monseñor Alberti, ahí el grupo de madres, te digo, hay amigas mías, fueron varias de la parroquia. Del barrio, no, yo en el barrio, viste como es la plata, no, no hay una, no es como antes, que se juntaban más. Yo tengo dos o tres vecinas que sí somos más, este, con pinche idioma para todos, pero ellas también se portaron bien, muy bien se portaron. Usted encontró mayor apoyo en ese grupo de la parroquia. Sí, sí. Que le daban contención en ese medio. Sí, sí, sí. Y una de ellas fue la que me buscó datos para que yo fuera a esas misas, a la iglesia esa, que fue la primera vez que me encontré con tantas madres, que se portó tan mal el jura, pobre, empezó a hablar de qué sé yo, las cosas que decía. Yo no sabía nada, pero estaba en contra totalmente de lo que nosotros habíamos ido a pedir por la desaparición de los hijos. Así que se le pararon unas cuantas madres, se las fueron encima allá y se armó un bochinche, que yo no sabía si pararme, irme como se iban todas, o quedarme porque estábamos en la iglesia. No sé, pero yo me quedé hasta que se fueron todas. ¿Y después volvió a esa iglesia? No, nunca va. No, nunca va. ¿Cuál era el proyecto de país que tenía su hijo en ese oficio que él militaba, que estaba...? Sí, sí, el proyecto que tienen todos los que eran de la juventud peronista. Una cosa distinta a lo que se estaba viviendo, totalmente distinta. Ellos querían un cambio total. Y se afecta mucho la pobreza. A mí, por ejemplo, siempre me decían... Ay, mamá, cuántas mentiras que nos han enseñado ustedes a nosotros en la escuela primaria. Y yo me defendía, como podía me defendía, pero los otros días la presidenta les dijo lo mismo de la vuelta de obligado. Doscientos años los tuvieron escondidos a eso. ¿Por qué? Preguntaba vos por qué. Bueno, son ideas, viste. Se pusieron ese tipo de ideas. Así que, bueno... ¿Era común hablar de política en su casa con su hijo? No, 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 sí, yo no quería saber nada. No, acá en casa no. No, no, en casa no. Y mi otro hijo tampoco, porque él no estuviera de acuerdo con lo que... Pero no tenía el coraje que tenía Héctor. Me dijo que era más independiente. Y volviendo a la reconstrucción que hizo de la historia de su hijo. Además de esa persona, ¿consiguió alguna otra más información? No. ¿Pudo seguir con la búsqueda o ese fue el dato más importante? Ese es el dato más importante. Te digo que he tenido, pero no me convencían porque no fueron iguales y esa misma persona comentó otras cosas. O sea, que estaba como... Como, qué sé yo. Engañando a las madres. Ese fue la verdad. ¿Y aún hoy siguen con la búsqueda? ¿Viste que vamos a buscar? Yo no. No lo voy a buscar. La búsqueda es el cielo. Sabrá Dios donde lo tiene. Y en cuanto al contexto político, social, actual del país, ¿cree que has ayudado al pedido de justicia? Ay, sí. Totalmente. Los chicos dejaron de ser lo que decían que eran guerrilleros ni cualquier cosa para pasar a ser. Defensores de los derechos humanos. Y nos han dado muchísimas pruebas de que están de acuerdo con la lucha. La lucha de las madres ha sido muy buena porque fue una lucha silenciosa, fue una lucha duradera. Y se van achicando las cosas, pero después, imagínate, yo he decidido ir mucho tiempo, para una fecha X, no me acuerdo cuál. Y yo he decidido ir a hacer la reunión acá a la plata. Y veníamos por calle 7, una manifestación grande que se hizo. Y veníamos cantando de un grupo grande atrás nuestro. Y cuando me doy vuelta, estaba el cartel de hijos, que yo no lo conocía, la verdad. Ya hay hijos de 20 y pico de años, llevando la bandera, hijos. Que tienen una cosa, yo no me acuerdo ahora, pero la tengo anotada. Son tres hijas. Entonces, me emocioné muchísimo, me emocioné muchísimo con esa bandera de los hijos que estaban gritando por sus padres. Ay no, tremendo. No, es grande esto. Es verdad que yo, me van a perdonar porque yo realmente estoy viviendo en este momento un dolor muy grande con la enfermedad de mi marido. Lo hago a esta entrevista que ustedes me pidieron, porque pienso que podemos seguir para la historia. Pero ya no lo hubiera hecho, porque volver a todos los recuerdos de esto no me hace muy bien. Y volviendo a la realidad política, desde que volvió a la dictadura, ¿usted le parece que, ¿cuándo le parece a usted que fue más fuerte el pedido de justicia? ¿En el último gobierno o lo vio en los anteriores gobiernos democráticos? No, en el último nada más. Los anteriores siguieron los mismos, dale mi la línea. No sé, siquiera, yo quisiera de verdad que se cambien un poco los ánimos y que se pueda terminar, por lo menos terminar y seguir con la democracia esta mujer. me ha tocado una puerta. ¿Y cómo cree que toma la sociedad en general el reclamo que hacen las madres? Sí, mirá, es como toda la cosa. Hay una parte de la sociedad, la sociedad no es pareja para nada. Y en eso menos todavía. Están los que dicen que para qué seguimos, que para qué buscamos, para qué hacemos esto. Y están los que nos siguen. Eso sí. Pero no, hay una parte grande que tiene un polvo de más de un concepto tremendo. Pero para ellos no cambia nada, aunque se luche por manifestarse y cómo lo han hecho ahora, últimamente. Últimamente más todavía. Porque todavía no se prestó más. Nos han invitado hasta la casa, a la casa de gobierno. En una mesa larga todas las madres con el presidente. Escuchando cada madres lo que necesitaba. Nadie lo hizo nunca, ni lo hubiera hecho a nadie. Nada más que... Sí, tenemos muchas satisfacciones. Se pasó de una... De una idea... Se tenía maligna... A otra idea... Que es prende. Se prende porque se van aumentando las cantidades de personas que ahora no ven las cosas como las veían antes. ¿Usted cree que este cambio fue en estos últimos años? Sí. Sí, sí. Para mí, sí. ¿Está convencida? ¿Eh? ¿Está convencida de eso? No, no, lo vi, lo vemos. No sé. ¿Te imaginas que...? No, todo. La sociedad en general... Fuega de toda la política porque yo les digo, no... No soy de meterme en nada de política, al contrario. Nunca lo fui, ahora no lo puedo hacer. Pero sí, pienso que sí, que estoy más de acuerdo con lo que eran los chicos que con todo lo que tuvimos anterior. ¿Tiene alguna imagen, algún objeto que identifique a su hijo, que a usted le recuerda a su hijo? Si te digo, un pingüino. Un pingüino que nos trajo el recuerdo a él por el último viaje. Lo tengo ahí puesto, que le tuve que cambiar lo de adentro, porque era lo más característico de la zona donde le estaba haciendo el servicio. Puerto Geseado, que era acá, bien al sur. Y a casi todos los familiares, a todos los, les trajo lo mismo, un pingüino. ¿Y eso es como lo que usted le... Y ese es el recuerdo. No, no tengo... Las cartas las tengo. Las cartas que las he guardado algún día, no sé, antes de morirme las voy a quemar, pero... Sí, sí, me dan tiempo, pero todavía las tengo. Pero ya no las... Antes las leía para sufrir, así que ahora no las... Tengo bastante con lo que tengo. ¿Qué le ha dejado a usted todos estos años de lucha, de búsqueda de su hijo? Y yo... ¿Qué le ha dejado a la distancia? ¿Qué le ha dejado a la distancia? Pero de los jueves lo dejé porque cambió la cosa. Ya no era una sola bandera. ¿Y cómo ve los juicios a los genocidas en la actualidad? ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene de ellos? Sí, querida, pero el hijo te falta. Está bien, está bien que lo... La verdad es que es justo lo que están haciendo. Pero bueno, a mí no me interesa ya. La verdad es que la merece, pero no me cambia en nada. ¿Y usted tuvo que declarar? ¿A dónde? ¿En algún juicio? No, no le tocó. ¿Sólo fue el juicio? ¿Sólo tuvo contacto con...? Sí, pero ese fue el juicio por la memoria también. Sí, sí. En la plaza de Villegas, a un sector de la plaza, le han puesto una placa con el nombre de los siete, creo que son, de Villegas desaparecidos. Con fotos dicen que no le hagan nada a la lluvia ni nada, así que eso también se los mandé con todo el corazón. ¿Tuvo la posibilidad de ver eso, le mandaron una foto? Sí, sí, me quedó el que me lo pidió, o sea, pidió un sobrino, pero después yo me conecté con él y me prometió que cuando tuviera las fotos de los diarios, algo que se iba a hacer, porque no sé en qué momento se iba a inaugurar, o si ya se inauguró, la verdad que no. No, estoy ajena ahora, estoy a otras cosas, a la medida mía. Estoy totalmente abocada a la enfermedad de mi marido y a lo que necesitamos y todas las cosas que son lo de ahora, ¿viste? ¿Y qué le diría a usted para ir finalizando a alguien que viera o viese este video dentro de 30 años? ¿Cuáles serían sus palabras? Las mismas, no creo que cambien, las mismas, porque la verdad es una sola y cuando se dice la verdad, eso camina. No, no, las mismas, no sé lo que tendrán, pero por lo menos que sepan lo que pasamos ahora, sí, porque se nos hicieron muchas cosas, se van las madres. Y yo tuve suerte porque en una oportunidad, estábamos en la plaza dando la ronda y de buenas a primeras se cercaron, se cercaron de así de particular y nos dejaron en el medio, casi todas las madres, que ya salíamos de la plaza. Y una gente que era policía. Y yo le digo, mi marido quedaba solo, estaba bien, de salud andaba bien, pero fue una barbaridad cuando yo me iba. Y le digo, mi marido se muere si yo no voy a casa esta noche, no se muere, se me muere, está solo y le tiene tanto terror a todo esto y me levantó la mano y me dejó pasar para atrás. Así que me vine yo. Y pasaron toda la noche, toda la noche en la comisaría pasaron las madres. Y en un patio quedaron en la comisaría. ¿Eso en qué año fue? Ay, no me preguntes, durante los años que yo iba. ¿Eso fue durante la dictadura o en la democracia? No, te estoy hablando de las marchas, de las madres, no. La democracia, sí, también se marchó, pero yo ya no iba. Esos 11 años que usted fue a la plaza, ¿recuerda en qué año comenzó? En el año 78. ¿Y así durante 11 años seguidos estuvo? Sí, sí, 78 porque no se formó enseguida la... Y tampoco yo me enteré que estaba enseguida. Una amiga mía me averiguó todo porque me decía que va a ser bien porque son todas las mismas iglesias. Yo era verdad, yo venía bien porque hablábamos el mismo idioma todas. ¿Con qué madres teníamos relación usted? No existen ya, bueno, con Adelina, por ejemplo, Anilia Andriani, no me acuerdo de muchas, he dejado mucho. Y también, ya con los años se te va la memoria un poco. Pero las recuerdo a todas. ¿Y hoy sigue teniendo contactos con alguna de ellas? No, únicamente con Adelina. Porque Adelina está en contacto con todos. Entonces, a cualquier cosa, incluso me ha traído diplomas, que es un hombre mío, y es que yo no pude ir, ella lo retiró. Y así todo, siempre le digo yo. Vos, si tenés que hacer algo que tenga la cultura, yo lo podés hacer vos. Hacelo porque yo le hace lo que... Ella sabe cómo pienso y yo también. Cómo piensa ella. Digo yo. Bueno, pero es una persona con la que usted sigue manteniendo el contacto. No, no te creas que en este momento, no todas las madres están en condiciones de hablar. ¿Y qué le diría a los jóvenes de hoy? No, yo no les diría. Yo les diría que miren lo que les diría que es. Por favor, que no se metan con esa gente que está en droga, o según qué baile. Que se fijen a dónde va y con quién anda. Pero no tengo mucha oportunidad de pelear a la juventud yo ahora. Pero estos videos los van a ver jóvenes. ¿Eh? Estos videos los van a ver jóvenes. Bueno, eso es lo bueno. Sí. Pero yo no tengo mucha oportunidad. Acá en el barrio poco, porque son barrios que no es lo mismo que un pueblo. Hoy están y mañana no están. Salvo gente que ya son de acá y que... Pero, si no, no, no. Yo les diría que se salgan de todas esas porquerías que están... Vendiendo y haciendo que les hace tanto daño a ellos, a la sociedad. Parece que buscaran, qué sé yo... Bueno, eso es una satisfacción. Una última mía, por lo menos. Si tuviera que rescatar una anécdota... Pamela ya le mandó, pero... Si tuviera que rescatar una anécdota de su hijo, por ahí, de cuando tenía cinco, seis, diecisiete... ¿Alguna anécdota que recuerde? ¿Algún recuerdo gracioso o algo que sea de los recuerdos que más tiene de su hijo? No, querido. Los últimos años no te puedo decir ningún recuerdo lindo porque yo luché mucho para que no se me quiera en política. No me quería para hacer nada. ¿Y de cuando era chico le queda alguna anécdota, algún recuerdo? La independencia que tenía ese muchacho, ya de por sí. El chico era muy independiente. En cambio, el hermano no, era más mamero, pero él no. Siempre fue muy independiente. Y cuando le gustaron estas ideas, estas formas para cambiar el país en esa forma... Bueno, eso... Pero esa independencia, digamos, de chico, ¿en qué cosas cotidianas la veía, por ejemplo? Con el colegio, ¿viste? Ya cuando eran jóvenes, que salían a la noche, o sea... Bueno, si yo le decía, mira, no vayan a tal lado, déjense ir a la que... No, si a él le parecía que podía ir, iba. Sí, esas opiniones también... Yo tenía mucho miedo, pero nunca pensé, ¿eh? Yo pensé que lo van a traer con un palo en la cabeza, lo más que podía pensar de que le podían hacer. Porque defendía su idea. La defendía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo, si me permite, voy a filmar un poquito la... La carta. La carta. Si alguien me da... A ver, que la... A ver, que la... A ver, que la... A ver, que la... Esa es la carta que usted le manda, donde informa lo que pasó de su... A ver, el sobrecito debe tener remitente. Tiene hebra suiza. Sí. 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 Ahí está. No sé si nos quiere mostrar... Bueno, gachita. Bueno, gachita. Sí. Perfecto, está bueno. Yo soy del Sur y soy de San Julián. Yo soy de San Julián, yo cerca de ahí, ¿no? De Puerto San Julián soy yo nacido. Cerca de Deseado. Soy de San Julián. Claro, soy de San Julián. Y todos tenemos esos pingüinos, todos los gallados. Todo el pingüino ese. El regalo ese. Sí, sí, sí. Todos tenemos ahí. Yo soy de Comodoro. De Puerto Deseado. No, yo soy de Comodoro. Ah, ¿sú me Comodoro? Sí. Ah. Sí. 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 Sí.